Estas son las que más me gustan, de hecho André y seguramente muchos amigos también Diana Selly de Life Choice está con nosotros para enseñarnos a hacer una avena de chocolate, que rico Diana me encanta. Claro, esta receta es súper fácil, aparte de que le pueden dar a los niños y las madres lucirse con este plato que es riquísimo porque les va a encantar. ¿Qué necesitamos? Además de estar súper light. A ver, necesitamos un cuarto. Tenemos, imagínate, Diana, antes de que nos vayas diciendo eso, tenemos la información en pantalla para que nuestras amigas de manera más cómoda pues la vayan ya anotando. Y ahí tenemos los ingredientes, una taza de leche de almendras, cuarto de taza de avena en hojuelas, tres cucharadas de cacao, también necesitamos dos sobres de stevia, medio banano que esté madurito, una cucharada de mantequilla de maní, una cucharada de chía y también ustedes escogen las frutas que deseen para poder pues complementar o decorar esta avena de chocolate light. ¡Qué rico! La verdad suena muy bien, ¿ah? Ya, chicas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es agregar un cuarto de taza de avena en hojuelas que yo ya tengo la cucharita de medida justamente para que no haya errores. Perfecto. Un cuarto de taza de avena en hojuelas y pueden utilizar una taza de agua o una taza de leche vegetal, la que ustedes prefieran. Ya. ¿Puede ser leche de almendras o leche de coco o leche de soya? Leche de soya, leche de coco, leche de avena, la que ustedes prefieran para utilizar en casa. Muy bien. Entonces entonces lo que vamos a hacer es hervir la avena. Ok. Y una vez que la avena ya esté hervida, que ya esté con una consistencia cremosa, ahí ya vamos a ir aplicando nuestros ingredientes. Ahora, ¿esta avena tiene que ser necesariamente en hojuelas o puede ser la que ya viene molida? Esta es en hojuelas, es la natural, la que no es instantánea, que es la más saludable para que no eleve lo que es la insulina del cuerpo. Claro, la otra ya tiene un proceso, me imagino, ¿no? Que la han molido sobre bien. Claro, entonces para las personas que quieren cuidar tu figura y sobre todo comer bien y estar llenos todo el día, este es el mejor plato para empezar. Qué bueno, a mí me encanta. Si ustedes ven los adolescentes, ellos dicen, ay, yo no quiero comer, no, eso me engorda, este es un plato que las va a mantener llenas y aparte muy saludable. Súper saludable, además tiene fibra, te ayuda también para el trato digestivo, es buenísima la avena, yo creo que es uno de los súper alimentos que existe y que tenemos que saberlo consumir. Para las personas que son intolerantes a la avena, que tienen intolerancia al gluten, lo que pueden hacer es, en vez de la avena, utilizar quinoa. Ah, y también es rico, a mí me gusta también la quinoa, lo he probado también así con leche, no con leche vegetal, sino con la otra leche y me gusta, pero si ustedes también lo pueden hacer con leche vegetal, es una opción mucho más larga, ¿cierto? Claro. Bueno, una vez que la avena ya esté cremosa, el queso se demora de dos a tres minutos en hervir y en estar cremosa la avena. Cuando ya esté cremosa, vamos a apagar la hornilla y vamos a ir mezclando los ingredientes. Ok, ya todo apagado, ¿no? Ya todo apagado. Lo que vamos a hacer es mezclar, ponerle dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar. Ok, que también lo tienen ustedes, ¿no? También lo tenemos en Life Choice. Ya mismo les damos las cuentas de redes sociales de Life Choice. Esto de aquí no tiene, es 100% cacao en polvo, no tiene azúcar, no tiene leche, no es mezclado con nada, entonces es súper saludable. Perfecto. Vamos a mezclar dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, vamos a mezclar una cucharada de chía. Ok, ¿lo podemos mezclar ahí? Claro. Yo te voy pasando. Y dos horas de endulzante, el que ustedes prefieren, endulzante sin calorías. A ver, le vamos colocando el cacao, recuerden que ya la mezcla de la avena con la leche vegetal tiene que estar lista, cremosita, sin calor, vamos poniendo el cacao, ahora la chía, luego nos toca la stevia, ¿sí no? Sí, la stevia. Dos sobrecitos o a su gusto, pues quizás si queremos un poquito más dulce, de pronto ya. Podemos utilizar miel, miel de abeja o stevia, pero para bajar como que lo que es dulce, si no quieren utilizar azúcar, preferible un endulzante sin calorías. Perfecto, y luego de esto, podemos agregar también, eso ya es opcional, un poquito de canela en polvo, para que le dé un sabor súper rico. Sí, la canela tiene este particular aroma que a muchos nos gusta. Y ahí ustedes ya se van a dar cuenta que la avena se está poniendo, ya está tomando forma. Claro, y tiene que estar así, pues precisamente se notan las hojuelas y luego usted la va a ir pues apreciando cuando vaya saboreando esta deliciosa avena de chocolate. Mientras seguimos avanzando con la preparación, que es súper fácil, vamos con las chicas y luego venimos a ver cómo queda. Yo le voy a dar esa pruebita final y les cuento. Yo le voy a dar esa prueba.